Dios te bendiga, te saluda el evangelista Luis Munguía Hacerte una invitación el día de hoy muy especial Y yo quiero que nos acompañes a la vigilia que estaremos llevando a cabo Este próximo viernes en punto de las 11 de la noche Vamos a estar aquí 6 horas alabando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es una vigilia poderosa a la cual yo te quiero hacer la invitación 11 de la noche aquí en las instalaciones de la Iglesia del Cuerpo de Cristo En la ciudad de Bell Gardens, California Recuerda que para una vida mejor, Cristo es la solución